Música Soy el artesano José Escobar, el número uno de alto. Hace 36 años que estoy vendiendo primero la máscara, o sea, primeramente, o sea, mi trabajo empezó de la máscara, porque la máscara se usa para la fiesta tradicional de los Kambarangá en Itaguazú, donde nací, el oratorio donde se hace la fiesta tradicional está al lado de mi casa, de mi papá, y ahí nací. Y por eso es que desde chiquito hacíamos todo el tiempo máscara para uso tradicional, tradicional de los Kambarangá, pero nunca no era para vender. Pero desde los 20 años empecé a negociar esas cosas, porque cuando tenía 20 años fui en Asunción a trabajar con un arquitecto. Y a él, por ejemplo, le invité también para que venga a ver el espectáculo. Y así es. Y después él me invitó para una exposición en Asunción, y ahí vinieron mucha gente de Asunción, esos artistas. Por ejemplo, Germán Gullari, Gullari, eso. Me conoció primeramente. Y ese señor que ya falleció, el Gullari, mucho me enseñó. Cuándo se tiene que cortar la madera, cómo, cómo sabe, todo eso. Esos son gente entendida. Y mucho me enseñó. Y trabajé con él, le hice mucha, primeramente máscara, y después le hice yacaré grande y eso. Y me mostramos cómo tengo que hacer la pintura natural, porque a él, por ejemplo, no le gusta pintura comprado. Natural tiene que ser la pintura. Y por eso es que aprendí mucho. Y, por ejemplo, para cortar la madera y eso también tiene su tiempo. No en cualquier momento se tiene que cortar. Por ejemplo, para cortar se necesita, después de la luna llena, lo que se corta la madera. Entonces, para que no tenga problemas después, porque la madera quiere tener también problemas. Y si se corta después de la luna llena, él ya no tiene más ningún problema. Ya no necesita más de veneno ni nada. Porque por ahora, por ejemplo, hay mucha tecnología también y alguno quiere ponerle veneno no más allá. Pero le mata a los bichitos, pero después sale otra vez. Pero si se respeta la luna y eso, no hay necesidad. Y así es. Y desde los 12, 10, 12 años hacíamos ya máscara. Pero después, como te digo, desde los 20 años empecé a vender. Y primeramente hacíamos todo máscara durante unos cuantos años, ¿verdad? Después fui en Asunción a vender mi máscara y una señora me dijo para hacerle lorito, las flores, y es para probar. Entonces probé y me salen loros, y después probé las flores, y después muchas cosas de madera. Pero como te digo, le quiero decir también que primeramente no usé esas cosas. Usé otro material que era curupical, pero ese es un tronco. Pero no tan, no tan duro, pero duro también, porque tronco. Y de eso es lo que hacía todo el tiempo, los trabajos. Pero al final había sido este. Era lindo también. Tiene nomás su secreto. El timbó, la raíz del timbó, pues sí es nuevo, tiene mucha agua, como sandia, como la sandia. Pero esto se tiene que secar bien nomás y después para pintar. Entonces ya no tiene más problemas. Si la madera es húmeda y se pinta, quiere tener problemas, porque le agarra humedad. Pero para eso se seca bien la madera. Nosotros siempre hacemos moldes, como esto por ejemplo. Así molde. Este por ejemplo, tiene humedad todavía. Después que esté bien seca, ya vamos a empezar a pintar, a hacer la terminación. Y de este voy a hacer una máscara, una cara de un cacique voy a hacer, con su pluma. Porque no quiero cortar, porque si corto ya me va a quedar más la máscara chico. Entonces quiero usar toda mi madera. Y por eso es que voy a tratar de hacer una máscara de indio. Así. Mi machetillo todo el momento tiene que estar con su filo. Entonces, para cortar más pronto. Si. 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 y terminar ya, porque la madera ya está bien seca, ya se puede terminar al instante. Ahora voy a hacer la parte de su vincha, después le voy a preparar para su nariz, la boca, después tengo que usar el escoplo para hacer el hueco acá, después hacerle el agujero de sus ojos, después de a poco la terminación con cuchillo, ya tengo que usar cuchillo después de este, pero con tranquilidad, con mucho cuidado tenemos que usar machete y eso porque es peligroso, pero si se atiende no se puede hacerle daño, después voy a hacer la terminación natural otra vez, con alambre caliente tengo que hacer, parece que ya está saliendo, ahora le voy a hacer pedazo de agujero, ahora voy a usar este escoplo, con este tengo que hacer el hueco acá, para poner por la cara, y tengo que hacerle todo con este, después le paso otra vez el cuchillo, este, para afinar, y aparte después otra vez viene otro proceso, que tengo que prender fuego, y para lijar primero, después calentamos hierro, y con este hacemos el pilo grabado y ahí ya está. Una vez que su ojo ya está agujereado, ya se convierte en máscara. Bien. 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 Ahora voy a machetear un poquitito ya, después con cuchillo ya, ya que está ganado. Siempre hacemos cara de indio también porque viene extranjero es lo que le gusta a él quiere comprar para llevar a su país Ahora voy a lijar más o menos y después el tiro grabado Ahora voy a lijar más o menos Pero siempre le preparo también su agujero por ahí si alguien quiere usar para la fiesta de San Juan de San Pedro puede usar también Y si quiere decorar su pared igual Ahora voy a piro grabar Primero voy a empezar a subir bien ya Gracias por ver el video No, no, no. ¡Gracias! 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 Y ahí ya se ve más marrón queda con el quemado. Entonces si alguna gente si quiere poner un pare blanco que ya se va a ver. Si no muchas veces, pocas veces hay gente que quiere así pintado. Pero así natural le gusta más a la gente. Entonces a poco se quema porque la madera es duro. Por eso si la madera es tan blanda en seguía se quema todo. Y después si quiere algunos ponerle así cera, con cera se puede mantener también. Porque el barniz no le gusta tanto a la gente. Encerado así. Yo muchas veces hago yacaré pero le paso cera no. Siempre le pongo así pintura natural medio marrón queda. Y después encima cera. Y uno pone en la lluvia y no le entra el agua. Este es jota José Escobar. Empecé a buscar la madera, conseguí uno y pensé, tiene un molde de un cacique, entonces preparé cara de un indio. Primero hice el molde con machete y después con cuchillos, con mucho cuidado. Y al final lije un poco y después el piro grabado. Y ahora ya está, si alguien quiere poner por la pared, tiene que poner o si no, si alguien quiere usar, puede usar para la fiesta de San Juan, para la fiesta de San Pedro y San Pablo o otra fiesta especial para uso. Yo soy José Escobar, tengo 36 años de trabajo, de experiencia en este, empecé a vender máscara desde los 20 años, ahora tengo 56 años. Y tengo mi número de celular que es 71528758. Y aparte puede buscarme en mi Facebook que es Artesanía José Escobar. Y cualquier cosa podemos hacer, así por pedido. Puedo hacer así letrero para quinta, para estancia, centro de mesa, después santo. Si alguien quiere su retrato, igual no puedo hacer, son trabajos despaciosos, pero se hace. Depende de la gente, no más allá. ¡Gracias! 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 Gracias.